Que no te ande contando a la gente que ya no te quiero Que no sigan contando mentiras si por ti me muero Que no quieran componerte el mundo ni arreglar tu vida Si tu vives en mis pensamientos de noche y de día De veras, de veras, de veras, de veras te quiero, te quiero, de veras Si tu sabes que paso las horas pensando, pensando solo en tu querer Si quisieras, 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 quisieras volver a tenerme Aquí tienes mis brazos amantes, que amor quieren darte, hasta no dar más Cuantas noches me pasé llorando, pensando en tus besos Con los celos, metidos tan hondo, por este tormento Con las penas, quemándome el alma, muriendo por dentro Si quisieras, 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 quisieras curar esa herida Tu puedes hacerlo Si te veras, de veras, de veras, de veras te quiero, te quiero, de veras Tu sabes, que paso las horas pensando, pensando solo en tu querer Si quisieras, 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 quisieras volver a tenerme Aquí tienes mis brazos amantes, que amor quieren darte, hasta no dar más